El ex campeón mundial Oscar de la Hoya prometió hacer el regreso más grande en la historia del boxeo y para lograrlo puso en la mesa el nombre de su victimario Floyd McGuether Jr. De la Hoya tiene pautada su vuelta al ring para el próximo 11 de septiembre en contra del arte marcialista Vitor Belfort como parte de una serie de tres peleas que firmó con Thriller Fight Club. Dijo que su plan es hacer dos peleas y luego la tercera en contra del llamado Moni, quien le ganara en una cerrada batalla en 2007. Quiero protagonizar el regreso más grande en la historia del boxeo, dijo De la Hoya, medallista olímpico en Barcelona 1992 y ex campeón mundial en peso super pluma, ligero, super ligero, welter, super welter y mediano. Lo que voy a hacer es tomarme dos peleas para retomar el ritmo, estar bien preparado y entonces la tercera será contra Floyd McGuether, añadió el Golden Boy en charla con The Sun, quien promueve a peleadores como Ryan García, Jaime Munguía y Gilberto El Surdo Ramírez. La charla se dio durante la transmisión de la pelea de Jaime Munguía ante Camille Seremeta en El Paso, Texas. De la Hoya, de 48 años, anunció en marzo que su regreso sería con Thriller, que hizo olas recientes con peleas únicas como J. Paul contra Ben Askren y la exhibición entre Mike Tyson y Roy John Jr. El Méxicoamericano de California fue una de las atracciones mayores del boxeo durante su apogeo, sin mencionar que fue campeón en seis divisiones y medallista de oro olímpico. De la Hoya no pelea desde una derrota el 6 de diciembre de 2008 ante Manny Pacquiao. Contra Belfort romperá un retiro de 13 años y lo hará en una fecha especial, pues el 16 de septiembre es el Día de la Independencia de México, una fecha en la que De la Hoya peleó a menudo durante su carrera boxística. Aunque su combate será el 11 de ese mes, simbólicamente dedicará esa fecha para celebrar la Independencia de México con la comunidad azteca que reside en Estados Unidos.